Como parte de la visita que realizó la defensora de los habitantes Catalina Crespo a Pérez Celedón, estuvo en dos centros educativos. En el caso de primaria visitó la escuela Pedro Pérez Celedón, donde corroboró la alimentación que se le brinda a los estudiantes. Esto es un complemento que recibe un chiquito de Kindle y primer grado con el menú nuevo del Ministerio de Educación Pública. ¿Qué es? Un sándwichito con pollo y después una frutita. Sí, ellos, digamos, primero hay algunos que tienen una ración más, uno solo da, uno solo da, uno solo da, uno solo da, uno solo, da, uno solo 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 da. Lo bueno es que los násteres son naturales. Entonces, cuesta mucho, ella tiene que estar con los recetajes que mandan. De acuerdo a lo establecido por el futuro regionalizado para esta zona, el Departamento de Sonar Más de Equidad, sí es importante hacer ver y hacer para ver que en muchas ocasiones este es el alimento de perros y uso en el mercado. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que se ha establecido por el menú, el programa de equidad, es un complemento de alimento. En algunas ocasiones se da el almuerzo, en algunas ocasiones se da el desayuno. En este caso, los jóvenes les corresponde el complemento y también se cumple inclusive con la edad que le corresponde al menú. Además, estuvo en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, donde se brindó un taller sobre la prevención del acoso sexual. La intención era abordar con varios grupos de estudiantes la prevención, identificación y atención del hostigamiento en sus múltiples manifestaciones. Estamos alegres, entonces vamos a dar que Doña Catarina les dé el mensajito y ustedes, como siempre, son buenos deseos. Y sus amigos, les vamos a poner mucha atención. Bienvenidos y a todos ustedes también. Hay que estar aquí también. El dibujo que he explicado es, por decirlo así, que ellos están haciéndole acoso a esta muchacha o la representación. Y ellos están diciendo, ya hay madre, no vamos a decirle a nadie, caemos callados. O sea, no. Están ignorando, no están como dejando atrás porque ellos no han visto nada. O sea, y ella se siente mal porque, o sea, ve que todo el mundo a su alrededor, algunos hablan de ella, otros no quieren decir nada y ella se siente como atrapada. Estas visitas son como parte del trabajo de Educación en Derechos Humanos en las escuelas y colegios. ¡Gracias!